No pude grabar. Se me abrió la tarjeta SD. ¿Te has caído? No, te has caído. ¡Epa! ¡Ayayayayay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, Keiron! ¡T'as perdonado! ¡Gracias! 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 ¡Shaza, jajaja! ¡¡Shaza, ¿s59? ¡Suscríbete al canal! 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 El pozo es bueno. ¿Tienes cierto? No lo sé, yo estoy considerado por su pozo no lo siento. Pero... ¿Tú te hiciste la diferencia precisamente por eso? ¿Tú te hiciste la diferencia? ¿Tú te hiciste? ¿Tú te hiciste? ¿Tú te hiciste la diferencia? ¡Exactamente! paso izquierda a qué sitio nos traes un poquito de arco aquí no respetan nada un poquito de arco 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 ¡Ahora no me tiro más! ¡Ya no me tiro más! ¡Ya no me tiro más! Eso es lo que diría yo. ¡Cuidado aquí, compañeros! ¡Cuidado aquí! 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 ¡Cuidado aquí!